Así es, el fin de semana, este fin de semana de 10 y 11 de junio vamos a hacer una previa al Día del Padre. Bueno, ustedes saben que el 18 de junio, que es el Día del Padre, no vamos a poder tener ningún tipo de actividad porque vamos a estar abocados, toda la ciudadanía va a estar abocada a las elecciones, así que por eso estamos haciendo esta previa del Día del Padre. Va a ser en el Parque de la Democracia, como siempre, con entrada libre y gratuita, a partir de las 18 horas. Por cuestiones climáticas, del tiempo, por las dudas que se vengan algunos días un poquito más frío, decidimos adelantar una hora nuestros espectáculos, así que invitamos a la gente que ya a partir de las 4 o 5 de la tarde vayan acercándose al Parque de la Democracia, vayan con su silleta, con sus mates, dispuestos a disfrutar de un buen espectáculo. El día sábado vamos a tener un evento que se reprogramó, en realidad, que pertenecía a esta movida que hicimos por los festejos patrio. Allí van a estar actuando diferentes grupos locales, va a estar el grupo Trinar, va a estar el grupo 40 grados, van a estar las Guainas por A, y el cierre de este artista que fue reprogramado, que es Lázaro Caballero. Así que vamos a tener, creemos, tenemos mucha expectativa, es la primera vez que Lázaro Caballero va a tocar en la ciudad de Resistencia. Ya tenemos informaciones de gente que van a venir de diferentes lugares. Es más, estamos muy contentos porque tenemos información de algunos hoteles que ya prácticamente no disponen de habitaciones. Y bueno, vamos a enfocarnos en este fin de semana, donde vamos a tener una variedad de gustos en los, en los, este, dos diferentes aspectos de estilos musicales. Entonces, el sábado, Lázaro Caballero, más los grupos locales que mencionamos, y el día domingo vamos a tener grupos locales también, pero ya un poquito más tirando para el rock nacional, la música nacional, clásicos de la música nacional van a estar desterrado, va a estar Ceci Vallejo cantando también con la gente, haciéndole cantar a la gente, y el cierre de la mano de los auténticos decadentes. Hemos pensado en un grupo que le gusten a los padres, pero que también a los hijos. Entonces teníamos que analizar bien qué grupo trasciende las diferentes etapas, las diferentes edades, y decidimos que lo auténtico decadente va a poder convocar tanto a padres como a hijos. Todo esto en el Parque de la Democracia, ¿no? Allí vamos a disponer también del sector de infancia, donde van a estar los castillos inflables, vamos a disponer también de los diferentes emprendedores, de los food trucks, así que aquellas personas que van con sus mates pueden adquirir algunos productos allí en el lugar para acompañar, o también para cenar, ¿no? Porque si bien es cierto, estos grupos van a estar actuando, preveemos que 20, 30, máximo 21 horas, van a estar subiendo al escenario, tanto Lázaro el día sábado como los decadentes el día domingo, pero bueno, esperamos ahí a la gente que nos acompañe, que vayan dispuestas a disfrutar, y pedimos, por favor, que las imágenes que tienen en las redes del municipio, las hagan circular, para que todos los resistencianos se enteren de las actividades que tenemos, pero a la vez que puedan hacerla circular entre los amigos de Corrientes, gente del interior de la provincia del Chaco, y provincias vecinas, para que sigan eligiendo a Resistencia como un destino turístico.